Pero esa es nuestra función. Es decir, que hay energías renovables y hay energías alternativas y que hay que potenciarlas. Y que la investigación debe ir hacia potenciar las energías renovables porque son el futuro. Porque el futuro que tenemos ahora con el petróleo se acaba y tenemos que tirar a las renovables. Y las renovables tienen una lista de ventajas junto a una lista de inconvenientes enorme, enorme, que no las sabemos ver o no nos lo han hecho ver. Bueno, pues para eso no está en este curso, para que nosotros mostraran y vosotros lo mostréis. Tenemos un menú de 100 euros, pues resulta que el gobierno decide que solamente paga 55, al dueño del restaurante le paga 55,9. Que son los que corresponde a los costes de generación de energía, que está liberalizado, ahí cada uno hace lo que quiere. Y después a los costes de transporte e distribución. La red de transporte, que es la red que controla la red eléctrica, es una empresa que se ha privatizado, pero funciona como si fuera una empresa nacional realmente. Entonces, es un servicio público. Yo creo que en ningún país del mundo está privatizada la red de transporte. La red de transporte, pues lleva la energía de un lado a otro, no transporta tanto como pensamos, está pensada para equilibrar desequilibrios de producción dentro de la zona, geográficos. Después la red de distribución, esa es la que se distribuye y esa está liberalizada, la distribución. Y, bueno, eso tiene un coste también. El apartado A es realmente lo que corresponde, lo que se debería de estar cargando al consumidor y de estar recibiendo el sector eléctrico. Es lo que recibe, de hecho, el sector eléctrico. Bien, pero ahora dice el gobierno, bueno, yo voy a fijar una tarifa, que es el menú que hemos elegido, que son esos 100 euros, pero de ahí le pago 55,9 al sector eléctrico y el resto voy a hacer piritos, voy a hacer política energética dentro del mercado eléctrico. Y dice, pues, compensaciones a los sistemas extra-peninsulares. Producir electricidad en Canarias tiene que ser con fuel oil, generalmente, o energías renovables, entonces cuesta más caro y entonces eso lo incluye en las tarifas. Nos cuesta a los consumidores peninsulares el sobrecoste de la generación extra-peninsular. Y dice también, bueno, y de paso vamos a hacer niveles mundiales en energías renovables y vamos a cargar esto también al consumidor eléctrico. En vez de hacer una política de investigación, desarrollo, demostración, apoyo al sector industrial independiente del mercado eléctrico, y entonces nos lo cagan todos los meses en la tarifa las empresas eléctricas. Pero ellos no lo reciben, ¿eh? Lo recibe el régimen especial nada más, no lo reciben las grandes eléctricas. Y entonces, ¿qué más? Hay el coste de la moratoria nuclear, los costes de transición a la competencia, hay las igualidades del déficit este, que quizá hay que pagarnos unos intereses por el déficit que tiene el gobierno del sector eléctrico, que tenemos todos, ¿eh? Porque es aplastar a los intereses, el pago del pago que no queremos pagar ahora por haber consumido el menú. Entonces, eso es lo que es raro, eso no debería estar incluido porque eso distorsiona totalmente al mercado y eso es responsabilidad cúnica y exclusivamente del gobierno. No responsabilidad de las renovables, no responsabilidad del sector eléctrico, responsable del gobierno. El señor Rato ayer se decía, no, lo hizo muy bien. Pues no, lo hizo muy bien. Dijo, no, no va a subir la tarifa por encima de un límite porque entonces no me votan, ¿eh? Y entonces mantiene los precios artificialmente bajos, ¿eh? Y entonces, bueno, y además incluyo decisiones políticas en cosas que son, que debía ser régimen de mercado. Bueno, pues es un problema. En el año 2004, o en el 2002, cuando el señor Rato tomó la decisión, el déficit era cero. Pero a partir de ahí empezó a crecer y se ha ido acumulando, cada año son 6.000, 7.000 millones de euros. Y entonces estamos en 24.000 y al final de este año, si no se toman medidas, amenazan que llegaremos a los 29.000, 30.000. Que es que es una cifra importante. Importante. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, pues lo que comentábamos ayer, que va a subir tasas. Va a subir tasas, le va a poner unas tasas renovables, 850 millones de euros, con lo cual se reduce de los 7.000 anuales. Y alrededor de 2.000 a las centrales nucleares y a las hidroeléctricas, unos 2.000 millones, pues ya reduce casi 3.000 millones. Lo cual, pues no está malo. Pero arreglarlo de esa manera es totalmente cifra. Lo que tenía que hacer es dejar el mercado eléctrico por un lado y luego las decisiones políticas y política energética que usted quiera hacer, por otro. Y ese es mi punto de vista. Escribido por otras grandes compañías, en este caso, evidentemente, de las petroleras, como decía la familia de Diesel y de Google Diesel, que las petroleras habían acabado con él y habían robado las ideas. O sea, porque esas ideas de Diesel desaparecieron durante casi 100 años. Desaparecieron. Y ahora han vuelto para su vida. Pero han estado 100 años calladitos. Sí que había intentonas de gente que ha hecho un coche que va con agua, otro que va con no sé qué. Y yo no sé qué ha pasado con eso. O sea, de repente como que desaparecían, ¿no? Todos aquí, como no soy ninguno muy jovencito, sabéis que hace poco de eso ni se hablaba, ¿no? El CO2 era algo que se había por ahí y eso no tenía ningún problema, ¿no? Había contaminación local, producido por esos otros contaminantes que van ligados también a la combustión de combustibles fósiles, que, dicho sea de paso, daban problemas porque, evidentemente, se ha utilizado de forma masiva. Como todo un coche, es una cosa también fantástica. O sea, la utilización que hace de la gasolina y del Diesel y la contaminación que produce es mínima, mínima. O sea, la ingeniería ha funcionado muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, son millones de coches. Y esa pequeña contaminación que produce uno, cuando se multiplica por millones, pues da por menos. Y eso, ahora de repente ha aparecido el CO2 en el que nadie pensaba. Ese es un inventario de piedra que ha aparecido y ha cambiado un poco, ha trastornado un poco todo lo que se tenía, que parece que estaba más o menos controlado, pues ahora parece que no. Parece que el CO2 tiene ese otro porque también no es la que ya sabéis, que no es la cantidad de CO2. La cantidad de CO2 que hay en la atmósfera será poca y sigue siendo, pues, poca. Un poco más, pero poca. No hay ningún problema para respirar algo ni nada, ¿eh? Es ese efecto de retención de la radiación infrarroja de la Tierra y reemisión, de manera que es parte reemitida a través de la Tierra, con lo cual, pues, hace como una especie de horno microondas. Entonces, eso, claro, no habíamos pensado nada y era difícil de prever. Ahora lo tenemos ahí y claro, es algo que se puede evitar con todos estos otros combustibles alternativos. Las energías renovables están, en el momento que se produce, en el momento que hay viento, el operador del sistema eléctrico está obligado a comprar la energía, no puede rechazar la energía. Y entonces, normalmente, una cosa que distorsiona es que entran a coste cero. O sea, la energía eólica, la energía solar, entran a coste cero. Entonces, como es un mercado marginalista, la última energía que se oferta es la que fija el precio. Entonces, muchas veces, el kilovatio hora cuesta cero, cero euros. Lo cual distorsiona las cosas. Imagínate, tú mañana tienes una previsión de un pico de potencia que van a ser 40.000 megavatios. Entonces, bueno, van ofertando las posibles energías que hay en esto. Está previsto que el viento sople tanto, pero con el viento y con el sol, pues no se llega a completar hasta los 40.000 megavatios que tienes que ofrecer al consumo, ¿no? Entonces, entran a continuación el gas natural o el carbón ofertan, se va ofertando. Si el gas natural, el ciclo combinado, por ejemplo, es el último que oferta, ese es el que fija el precio. Entonces, son los 4,5 o 5,5 céntimos de euro por kilovatio hora. Ahora, lo que define el precio de ese día, el precio de producción, ¿eh? El precio de producción nada más. Pero se debe de sospechar de que está algo amañado el tema, ¿no? Entonces, pueden jugar con la parte de renovables que se producen, pueden argumentar que un parque está averiado, ¿eh? Que está fuera de servicios y entonces una oferta para dar la oportunidad de que entre en el mercado marginalista, que entre otra energía que no sea renovable. Entonces, el coste ya no es cero. Entonces, eso, eso, la regulación tiene que ser una cosa seria y no sé si lo comentamos aquí o lo comenté con algunos de vosotros. El organismo regulador tiene que ser independiente, ¿no? Puede ser que haya uno por el PP, otro por el PSOE, dos por el Partido Nacionalista Vasco y uno por Convergencia de Unión. Es como si hiciéramos la selección nacional a base de eso. Uno del PP, uno del PSOE, uno de no sé qué, entonces tendríamos una selección nacional de chichainado, ¿no? O sea, la energía no es política, no es de derecha ni de izquierda. O sea, uno de los males de España es eso, ¿eh? De la energía en concreto. Porque la política está en todas partes, por suerte o por desgracia, está en todas partes. Todo tiene que politizarse. Pues la sociedad civil es la que tiene que empezar a reemportar. La idea sería que estos dirigentes fuesen apolíticos, que no fuesen militantes de partidos políticos. Eso es lo que los organismos, los organismos reguladores deberían de ser técnicos y económicos, y las decisiones que sean técnicas y económicas, que no nos juegan, que juegan experimentos con agua, con... Con gaseza, con gaseza. Con gaseza, con gaseza. Eso es decir, porque... Me decía un al otro, fíjate tú si la política será mala, porque lo mejor que hay en este mundo es una madre, y cuando la haces madre política la conviertes en suegra. Es muy claro. Parece, desde luego hay una relación muy directa entre el desarrollo industrial y el aumento de CO2. Y es cierto también que el CO2 es una molécula, ya sabéis, compleja, que por lo tanto se absorbe con mucha facilidad la relación infrarroja y la remite, ¿no? O sea, que tiene un poder de invernadero bastante junto con el metano. ¿No? El metano también, ¿no? Entonces, bueno, pues la industria, a generar todos esos residuos, como contaba Pilar, genera metano, pues por un montón de tubos, ¿no? Y entonces se va por ahí a la atmósfera, si no lo aprovechamos. Entonces el metano, no solamente el CO2, pues también va a hacer, está haciendo efectivamente que aumenta la temperatura. Y el problema no es el aumento de temperatura, pues si no, todos son bermudas, ¿no? Qué bien, ¿no? O como los de Caza Cristal, ¿no? Que estaban tan felices porque, bueno, pues en vez de estar tan fresquito en enero, está más calentito. No, el problema es lo que se deriva de ahí, ¿no? Y sobre todo las fluctuaciones, pues en grandes transiciones, el promedio no es tan importante como la fluctuación. Entonces la fluctuación es lo que hay que, lo peligroso realmente. ¿No sabía lo que decía Feynman, ¿no? Del peligro que tiene el hacer solo valor en el medio. Cuando metes a un tipo ahí, metes la cabeza de un horno y los pies en el frigorífico. Entonces te calculas la temperatura media y el potetío está fantástico. Sin embargo, realmente tienes a chicharrago a un lado y congelado por esto. Es decir, lo aumenta un poco, debido casi con toda seguridad a esta asociación industrial, lo que hace es que desata otros mecanismos que origen más natural también. Y que se producen justamente por estos pequeños momentos de temperatura o de César, porque acabas con algunas especies, otras marinas, que eliminaban el CO2. Entonces esto hace que no lo limies, pero entonces se quede ahí. A un tiempo se aumenta la temperatura de los mares, sabes que en el fondo del mar, pues hay un montón todavía de metano en forma de esclatratos, ¿no? Es un metano también antidiluviano que se ha quedado por ahí en el fondo formando con el agua altas presiones, más temperaturas, un composto especial. Está encerrado en una jaula de agua, conéculos de agua. En cuanto aumenta un poco la temperatura, eso es inestable y se empieza a negar metano, porque quizás se han observado grandes emisiones de metano en el océano por ese pequeño aumento de temperatura. Es decir, que una vez que tocas esto un poquito, la atmósfera tenía un control natural que era un equilibrio muy fino, ¿no? Entonces, en cuanto lo tocas un poquito, pues se te puede disparar y eso es lo que puede ocurrir. O sea, no que sea todo consecuencia de esta revolución industrial, pero que hemos cambiado ahí una serie de factores y eso puede disparar efectivamente y llevarnos a otras situaciones que anteriormente ocurrieron también de forma natural, ¿no? Pero ahora es que no lo hemos buscado nosotros, ¿no? Hay también las cosas que hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos, muchos, muchos hogares tienen su propio digestor para la fabricación de compost y ellos mismos fabrican su compost. Y ya hay digestores, ¿eh? De ese tipo, que les hacen el compost y luego liberan este gas y tal. Y con el gas, sinceramente, no sé lo que hacen y tal. Pero, por lo menos, fabrican ese compost y utilizan la materia orgánica y no la dejan como un residuo. O sea, que así es de forma individual, ¿eh? Las propias familias tienen su gestor para hacer ese producto, fabricar ese producto, echarlo en su jardín, etcétera, etcétera. Este compost, es decir, que ahora ya está muy logrado, muy, muy logrado, esa verdad, pero inicialmente, pues esto empezó quizá hace 20 años o una cosa así. Y la gente se negaba que a los agricultores se les daba gratis porque de los perteneos directamente pues se les daba para que lo fueran probando y tal y cual y que iniciaba en el mercado, etcétera, etcétera. Pues ni gratis lo tenían. O sea, ni gratis lo tenían. ¿Por qué? Pues tenían sus problemas. Como no se había logrado separar bien, bien la materia orgánica de la inorgánica, había restos de cristales, por ejemplo, ¿no? Aunque estaba tripulado, de requete tripulado, pues los cristales, ¿sabéis cómo son? Y por ejemplo, cuando se llevaban las piscinas públicas y se echaba esto en el césped para que hubiera un abono estuvenido y aquí que creciera el césped maravillosamente, pues luego los bañistas se pinchaban. O sea, por ejemplo, parecía una tontería, pero es que era así. Entonces, eso se ha eliminado. Porque ahora, ahora ya nos metemos en separación muchísimas mejores. Entonces, en lo que es la inorgánica, la materia inorgánica desaparece completamente de la orgánica y ya el compost está libre y todo eso. Hasta que todas esas, no sé, esas leyendas negras que había sobre la recuperación de la materia orgánica se vayan eliminando, pues queda un poquito de... Pero sí que yo creo que la gente está más conscienciada que la basura nos come y que la basura es una fuente de energía. ¿No? En esos juegos que era difícil de eliminar y por tanto, eso ya se ha... Había bien que se ha... Sí, los metales, claro. Es que no se utilizaban tantos imanes y tan potentes como se utilizan ahora. Ahora, si vais a un... Yo os recomiendo, que vayáis a un vertedero, pues el de la lingó, de Madrid, o alguno otro, no sé, cualquiera. Esa es la verdad porque, aparte de ser muy interesante ver cómo trabajan, cómo se paran, cómo reciclan, cómo ponen las cosas en su lado, cómo hacen el compost, por ejemplo, hay olor, o sea, que ellos curan y perfuran, no sé, no huele, no sé, si lo crean es que aquí no huele nada. O te vas con un olor que hasta cuando llegas a casa y te dicen, pero de dónde vienes. O sea, que realmente el olor existe, no se puede eliminar así como así. Pero claro, si nosotros vamos separando, llega un momento que solo la materia orgánica huele, o sea, ni el metal, ni los plásticos, ni la madera, ni nada de eso, tendrá olor y se podrá reciclar por su cuenta y la materia orgánica, que es lo que realmente produce ese olor, la podamos recuperar de otra manera. O sea, hay que concienciarse, yo creo que cada vez hay más y de hecho, cuando yo era niña no se reciclaba nada, o sea, eso de tirar el vidrio para tenerlo que reciclar y aun cuando el vidrio es de los que se recicla al 100%, o sea, al 100% pero claro, cuesta, cuesta reciclarlo, o sea, ¿por qué no lo reutilizamos? Si se puede reutilizar hasta 60 veces. Es que tú fíjate lo que ahorraríamos ahí. Antes tú ibas con tu botiquita y si no llevabas el envase de vacío te lo cobraba, o sea, esto lo uso y lo tiro y ya compraré otro, lo uso y lo tiro. Entonces, ahí es donde nos hemos dado cuenta y empezado la conciencia de que eso no puede ser, o sea, que nos come la basura y que nos come la falta de energía que tenemos para volver a producir y la falta de materia prima para volver a producir y todo eso. Entonces, se ha vuelto a la conciencia de que todo hay que recuperarlo, de que la basura por lo menos en un 65-70% se podría recuperar y hemos vuelto a esa historia. Pero hemos pasado unos años malos de mala educación, mala educación energética y no sé cómo llamarla, pero mala educación de usar y tirar, de coger los objetos y usar y tirar y nada más. Y hay parte, hay parte, porque, por ejemplo, estos vasos que decimos de las máquinas de café, es todo usar y tirar. Las cápsulas estas se han destrozado porque ahora se está poniendo de moda el hacer broches, que he visto había un montón de mujeres y la verdad queda graciosísimo, pero la cantidad de cápsulas de esas que se tiran, que es una mezcla de aluminio, la tono, o sea, una cosa un poco rara. Pero además las depuradoras son un buen innovador en el último siglo que creo que han innovado poquísimo, ¿eh? Muy poco. Se han utilizado los cloros químicos, clásicos, el cloro y todo esto y son unas cañitas ancestrales, ¿eh? O sea, que no hay métodos de oxidación avanzada, son muy caros, pero tampoco se investigan en las empresas para modernizar las técnicas, o sea, que... La IMA es de la investigación y el desarrollo no se ha enfocado mucho a las depuradoras. ¿Qué te interesa? Sea porque sea considerado, bueno, si se limpia un poco, nos vale ese agua tira. Y como cada vez hay más restos de todo, de todo tipo, están los que se llaman los contaminantes emergentes, que son contaminantes nuevos, por ejemplo, de las farmacéuticas, hay cada vez más productos de las farmacéuticas que se aparecen luego de las aguas que ya están limpias, que ya están... Productos de cosmética, por ejemplo, estrógenos, o sea, hay un montón de compuestos que se llaman así contaminantes emergentes porque no se habían dado hasta hace relativamente pocos años y las depuradoras no son capaces de eliminarlos a un 100%. Y esos contaminantes emergentes salen del agua de la depuradora y ahí siguen y otra vez se vuelven a reprisar y luego ocurre pues lo que ocurre, o sea, que ese agua no está bien limpia de los estrógenos, por ejemplo, de pastradiol, etcétera, etcétera, vuelve al río, vuelve a los mares, vuelve allí y contamina a los peces que luego eso es la cadena de noticias. ¿En qué modo puede un estrógeno modificar o contaminar a un pez? Pues los estrógenos pueden ser causantes de muchas cosas entre, aparte de ser un compuesto cancerígeno para algunas especies, por ejemplo, en el caso de los peces les produce el cambio de sexo. Entonces, están los peces que llaman peces machos y peces hembra que no son ninguna de las dos cosas, son un híbrido entre los dos y dejan de reproducirse. Entonces, al dejar de reproducirse dejan de formarse peces y eso es una cadena que se va aumentando. El pez que está contaminado con el estrógeno se lo come la gavieta, la gavieta se la come no sé quién, luego lo de todo, tal que al final esa cadena nos llega otra vez a nosotros. Entonces, y eso es una parte de que, por ejemplo, las cagas no están viviendo. Gracias.